¿Y el pastel? ¿Quién va a hacer el pastel? ¿Usted, Doña Sara? No, yo no. No, porque ustedes tienen que que le quedan muy buenos. No, amor, estamos hablando, no seas imprudente. Ya, no te preocupes, Palomita, que por imprudencia tenemos la de la novia y su gracia. Hablando de la novia, ¿y qué hizo? ¿A poco se comió la torta antes del recreo? Ay, no me lo puedo imaginar. ¿Dónde aprendiste esas cosas? ¿Por qué no me cuentas la verdad de mi papá? ¿Qué crees que te he dicho mentiras? Es que eso de que viaja mucho y no puede venir por su trabajo, pues bueno, a lo mejor sí. Pero ¿por qué nunca llama por teléfono o manda un mensaje o una foto o algo? En todo el mundo hay teléfonos, ¿sí o no? Se ve que es fino. En este seguro puedo jugar el de los dinosaurios zombies mutantes. Ay, caray, ese voto no era. Pero yo me escapé para no pelearme, ma. El muchomo se volvió a burlar de mí porque yo no tengo papá y te he dicho cosas feas de ti. Y los niños empezaron a reír y al muchomo no se puede hablar nada. Como dice la abuela Sara, algunos no reúnen porque no saben cantar. Y para no armar broncas me tuve que salir porque estuve a punto de agarrarlo a trompadas. Mira, qué bueno que no te anduviste peleando ahí, pero, ¿eh? Escúchame bien. No estuvo bien que te escaparas de la escuela, ¿eh? Te roban a alguien y te hace algo y yo qué voy a hacer. Sí, ya, 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 ya entendí, ya entendí. No lo vuelvo a hacer. Pero ya lo hiciste y tiene que haber consecuencias, Cachito. Estoy castigado, me voy a mi cuarto y no salgo ni para comer. No, no, sale. Yo escuché clarito un celular, ¿dónde está? No sé, a lo mejor era el del vecino. No, 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 a ver. No soy del lado del vecino, soy de aquí. Y me vas a decir de dónde sacaste un celular, Cachito. ¿Se lo quitaste a muchomo? No, mamá, no le quité nada a nadie. ¿Me dejas contarte lo que soñé? Claro. Soñé con mi papá. Bueno, yo sé que él era mi papá, pero cuando yo me le acercaba, él corría y nunca pude verle la cara. ¿Tú no conoces a tu papá? Está perfectamente bien, Inés. No tienes nada que preocuparte, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Te asustó la película o qué? El celular. ¿Qué celular? ¿El celular de perico? El que me encontré, el que escondí en la piñata, me va a regañar mi mamá porque le dije mentiras. No sé por qué le dije mentiras. Gracias por ver el video.